¡No lloran por él! ¡Ajá vaya sapo! Entonces lo agarró el promedio el 24 de diciembre. La cosa sin dinero. Entonces como les digo, no estaba trabajando yo, solo ella. Y me recuerdo que ese día no teníamos prácticamente nada. Tenías como qué, 17 años, 16? Como 17 años. Cuando andabas con la... Ya habíamos terminado. Ya habíamos terminado. Entonces, me recuerdo que tuvimos una plata como más, y me dijo que qué hacíamos de comida y todo eso. Porque igual, recién nos habían cortado la luz porque ya... Ya debían, nos habían pagado. Y lo que hacen, dos, tres meses y salud, se llamaba para irnos a cortar a uno. Entonces, tuvimos una plática y no quedó de otra. Nomás me recuerdo que teníamos como 10 dólares. Y pues, me dijo que iba a comprar como ya es que somos nosotros todos. Con la casita que teníamos y todo. Me recuerdo, compró como 2 dólares de pan. Como 10 panes, 8 panes, no sé yo. Fue un poquito de comida. Pero como les digo, este... Lo que compró de pollo fue como una libra y media. Luego lo demás para la especia. Una soda. Y lo serio, como les digo, pasar ese día sin luz. A escasos de comida. Ver que nadie de la familia llegaba... Felicitarlos, a llevarles nada. Nada. O sea, entonces... En tele se nos había cuñado, quemados. No teníamos nada. Yo no tenía teléfono. Ella nomás, uno pequeño. Y o sea... Entonces... No, no nos queda de otra que decirle al vecino que nos diera luz. Y pasarla con un poquito. Y es más, mi abuelo... Mi abuelo y mi abuela llevaban como un año de fallecidos. O sea, ella era la base para nosotros de pasar una feliz Navidad. Y entonces pasarla solo, solo los dos. Sin dinero, sin luz. O sea, pasarla en lo oscuro es bien serio. Imagínense, mi papá... Nada, nada de decirme. Mira, hijo, quieres un regalo. ¿Quieres ropa, zapato? Nada. Entonces... Ese año sí, lo recuerdo. Y fue el año que te había dejado la Daisy también. Te había traicionado. No, sí, en ese año. Si eso fue hace unos años, sí. Pero, ese año para mí como que... Fue lo peor. Ajá, lo peor. Ni el saco. Ya ahí comencé... Comence a trabajar. A trabajar, ajá. A sembrar tránsito. Ya, como que yo... Me comencé a ir para San Miguel. Hasta los 15 días. Ya venía. Ajá. Entonces, ya ahí fue donde comencé a trabajar. ¿A general? A tener más dinero y todo. Y pues ahora que viene esta fecha, me alegro, no me alegro, porque la alegría que siento es que ahora ya puedo tener, gracias a Dios, ahora ya no nos falta nada. Es más, el año pasado, hubo comida en abundancia. Ya gracias a la madrina, ya existía la madrina. Gracias a la madrina. O sea, entonces, volver a llegar a Navidad es como algo bonito. Y triste la dejan. Y pues igual, casual, nosotros ahí con mi mamá, siempre los dos, ella cuando yo salía, salía porque ella no salió. Ella se quedaba sola. Con Felipín salía. Se quedaba sola y yo salía, pero ya me iba feliz, por ahí pasaba para la casa de Felipín, ¿verdad? Yo se iba feliz, ya cama. Ahorita que estaba cortando el de que yo salía de ese, yo salía y feliz, porque era la ACI, la ACI. Harán unos topones, Iván, va, y eso es lo que hicimos. Hoy sí, le agradezco a Dios, pues como le digo, que hoy sí ha... Ha cambiado el tiempo. Ha cambiado. Las posibilidades. Y ahora dice que está en la casa, a ver, para el 24. Jenny, usted Jenny, ¿cómo la pasaba en Navidad? Acuérdese que no, usted también es como la Bessie. ¿Cómo? Que se ha creado sin su mamá también. Desde cuántos años. Pero, bueno, también usted ha tenido la compañía de su abuela, igual que la Bessie de la abuela. Pero, ¿la Jenny estaba grande que era cuando fue la mamá? No, como unos 7 años. Ay, no, me tiene un chingo. La Jenny bien podía conocer a la mamá. Ajá, usted Jenny, ¿qué eran las Navidades sin su mamá? O sea, otra mamá, pero no su mamá verdadera. Bueno, es triste porque si no hubiera sido por problemas que pasaron con mi papá, ella estuviera aquí conmigo. Lo mismo, va. Porque ella, pues, o sea, se habían dejado, ¿verdad? Entonces él siempre la andaba persiguiendo. Le dio mala vida, la coma al piso. La golpeaba. Y por eso ella se fue. Lo mismo. Y luego él también se fue para allá. Lo mismo. Sí, pero ya fue de diferente estado. Por eso, y los dos separados, lo mismo. Cada quien hizo su vida allá, lo mismo. Y él tenía vicio. Se divorciaron, ¿no? Porque nos casaron. Lo mismo. Tenía vicio, lo mismo. Tenía vicio, lo mismo. Lo mismo. Allá agarró mi ciudad aquí, ¿no? Ay. Diego, yo creo que es mi hermana. Entonces, probablemente ustedes comparten la misma historia. Ajá. Es como, le quiero decir, como un sentimiento que uno tiene. Y algo que hay aparte. Para mí esta Navidad no solo le alegra mucho. No es gracia. Pero con qué se terminaría de alegrar en estas Navidades? Vaya, hoy tiene la posibilidad de comer lo que quiera. Sí. Y tiene a dos hijas. Y entonces, pero lo que a usted le hace falta siempre es su mamá. Y le gustaría pasar una Navidad con su mamá. Sí. Y mis hermanas también, ¿verdad? Porque siempre cuando era Navidad, la pasaba con mi hermana. Porque a veces, pues, mi mamá no alcanzaba, pues, a mandar los dinero para esos tiempos. Porque a veces, cuando menos trabajan. Ajá. Entonces. O cuando más trabajan, pero cuando más gastos hay también. Como siempre, ella le ha ayudado a mi abuela. Ella me mandaba a mí a veces. Y no un gran montón para, así. Cuando a veces le manda a la familia a uno, ya que ve en que hacía regalar. Se le hace a uno algo. Y a mí a veces mis tías me mandaban a regalar diez, veinte, así, así. Solo en Navidad le mandaban cinco, cinco, diez dólares. ¿Cuánto es más alegre con eso? Como treinta dólares, así, o cuarenta dólares. Toda la que estaba vendiendo cinco dólares. Entonces, este, mi hermana, ella, como siempre, el marido de ella estaba allá y le mandaba, va. Y compraba su pollo y compraba bastante. Y vamos a comer donde ella. Y así, pues, en lo de la comida, pues, siento que no sufrí. Pero ya, este, cuando, este, ella, o sea, mi mamá estaba enferma, pues, yo sí, sí sufría más. Porque, este, ella no me mandaba, igual, pues, ya cuando me fui con, con el papá de la mianisa, pues, allí fue lo más difícil. Porque, lo que yo nunca había comido mis pobrezas, con mi abuela, gracias a Dios, sí, frivoles, cosas así. Pero no las pobrezas que, 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 que sufrió por amor. Ay. Porque yo nunca me había, había probado esas papas malancas que hay en la sequía. No, tampoco malán, es papa blanca. Papa blanca, como sea. Él me hizo sufrir más. Y vamos a, a traer las costaladas allá para. Y no solo, whisky, ¿cómo se me dice? Ayote con salcochado. Ay, lo que yo nunca había comido así, en abundancia. El ayote, el pipián, y allí. Lo que parece que el hombre era vegetariano, quizás vos. Y lo que parece que lo, lo que él no quería que ustedes dos se engordaran, pero al final falló, porque los dos engordaron. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo por qué la Jenny quiere tanto el pollo. Ah, ah, porque. Porque sufrió mucho cuando estaba con el chilolo. Él sembraba milpa y le gustaba sembrar esas cosas. Y este, ya cuando a veces, este, no teníamos nada, porque como fiábamos para, o sea, para, él iba a trabajar, para estarle comprando la comida. A veces pagábamos y fiábamos y así. Bueno, siempre me tocó, hasta con las bichas, cuando estábamos solas. Cuando él me dejó, va, que así. Sí, yo le iba a guardarme los agüevones. Y, y lo que le tocaba comer, este, hasta hojas de, de Loroco, ¿te acuerdas, Nayeli? Bueno, sí. De Chilocotan, unas hojas de Loroco, había, el litro había en una botella de aceite y con eso medio la hice a, a medias sudadas y con eso comimos y una tortilla. Y un tomate, pero dejo tomate que hay, pero lo más payulos. Como la, como la, como la Alejandra más o menos. A ese, a ese fue él lo único que le puse a él en una comida para que llevara a este, al trabajo. fue lo que siento yo que más he sufrido y ahorita sufrí, o sea, sufrí, pero no me sentía bonito porque era felicidad pero sí, el sentimiento es eso de que, pues ya no está a ver de estar, de estar, de estar ajá, lo mismo ajá, yo le estamos hablando de mis padres no de ellos vos lo haces por la pobreza vos sos el amor de mi vida que te quede claro eso querido eso querido que no tengo a mi papá mi papá no me habla desde que él casi tu papá estuvo en coma que él casi ya se iba a morir no sé de él no tengo ni el número de él porque no atiende a llamarme ni nada y pues perdí a mi prima se murió de cáncer perdí a mi abuelo que tanto lo amaba mi abuela está enferma y tía Ana también está operada son las personas que tanto amo y que yo le digo a mi abuelo era alguien que que amaba con todo mi corazón que tal que tal no mi abuelo que tal Gracias.